Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal la QJ MTX125, la incursión en el segmento de los scooters polivalentes del gigante QJ. Ya en su presentación os gustó mucho y ahora la traemos para la prueba a fondo. ¿Qué destacar de esta QJ? Pues aparte de su diseño que es bastante agresivo, tiene tecnología con hibridación que da un plus de potencia en la salida del scooter. Si queréis saber más no dudéis en ver el vídeo. QJ Motor lo da todo con su nuevo scooter polivalente MTX125, no sólo con una imagen atractiva sino también con un completo equipamiento tecnológico al que no le falta de detalle. Si nos sigues en Moto125 habrás comprobado que a la hegemonía del NMAX de Yamaha y el Honda PTX como líderes de la categoría de scooter polivalentes está muy amenazada por la nueva generación de scooter del gen chino que no sólo compiten con unos diseños originales y muy atractivos sino que superan la representación japonesa en equipamiento y tecnología y eso además con unos precios muy exigentes. Motos Bordeaux, responsable de QJ Motor en España y Portugal, ya nos ofrece una primera toma de contacto con el MTX125 que nos dejó muy satisfechos, pero hemos querido convertir esa experiencia con una prueba más a fondo en la que no podía faltar medir las prestaciones con nuestra telemetría real. Como viene siendo habitual disponemos de dos posiciones para los pies apoyados en las plataformas horizontales para uso urbano más inclinadas para carretera, aunque en esta última llevarás medio pie al aire. Disponemos de dos caballetes, el lateral que complementa al central para paradas rápidas. Recuerda que contamos con freno de estacionamiento que entre otras cosas asegurará el scooter si se usa el caballete lateral. El freno delantero se confía en un disco weight de 240 milímetros de diámetro, mordido por una pinza de doble pistón intervenido por uno de los canales de la ABS. El disco trasero también es de perímetro hondurado wave pero con un diámetro de 220 milímetros para adaptarse a la llanta de 3 pulgadas. Lo muerde una pinza de simple pistón. El recorrido de la horquilla es de 100 milímetros, más que suficientes para el uso que se le va a dar a la MTX. Los amortiguadores traseros incorporan muelle de doble paso y precarga regulable en cinco posiciones. De serie monta en la posición intermedia que se ha mostrado muy todo uso, incluso para llevar pasajeros. El parabrisas de la MTX es de altura mediana en cristal transparente, aunque la línea de visión del piloto está por encima de su canto superior. Desvía el aire de marcha a la altura del cuello. En la parte inferior del parabrisas se crea un hueco pentagonal que deja de tener el logo de la marca y un tapón para montar la cámara de vídeo en board que se ofrece como accesorio. El motor MTX con sistema híbrid es muy compacto y de fabricación propia. Presione del motor de arranque integrando su función con el alternador. Entra una potencia de 14,7 CV. El radiador necesario para el sistema de refrigeración se encuentra dosado por el lado derecho del motor, reduciendo la longitud de los manguitos del sistema y asegurando refrigeración incluso con la moto parada al relente. El silenciador de escape está muy bien recogido, cubriéndolo una moldura de plástico para evitar quemaduras. Emite un sonido ronco pero muy apagado. El asiento del piloto se eleva a unos accesibles 755 milímetros del suelo. Es para todas las tallas, facilitando echar el ancla gracias a su estrechez en la parte delantera y la del propio scooter. El espacio para el pasajero es muy justito, quedando asamuchado entre el piloto y el baúl. Las estribenas del pasajero son tipo plataforma como las que emplean los scooters de roda alta premium. La superficie en contacto con la suela incluye un dentado para conseguir un mejor agarre. La llave que irles por proximidad incluye tres botones, uno para el colegio del scooter en un aparcamiento, otro para activarlo a distancia y el último para abrir a distancia el asiento. También incluye en su interior una llave mecánica para abrir el baúl y para abrir el asiento cuando falle la batería. Muy ingenioso situar el pomo de contacto en el centro del salvapiernas para poder ofrecer dos guanteras en lugar de uno. El pomo incluye las funciones de contacto y bloqueo de la dirección con una posición intermedia para usar los botones de apertura del asiento y la tapa del depósito. El depósito de 8 litros de capacidad se encuentra en el interior del travesero central con acceso a través de una tapa que se abre desde un botón junto al pomo de contacto. El tapón está unido a la tapa por un cable e incluso disponen un soporte para ella. El espacio principal de carga bajo el asiento no da cabida a una integral sino un casco abierto debido a que la batería situada justo detrás es demasiado grande. Lo compensamos con el baúl trasero. En la parte delantera del hueco encontramos una tapa con los conectores para incorporar opcionalmente una cámara en board que todavía nos ofrece como accesorio. Gracias a situar el pomo en el centro del scooter disponemos de una segunda guantera en la parte derecha del salvapiernas con una capacidad similar a la izquierda pero sin conectores en su interior. Tampoco cuenta con protección de cerradura. La guantera izquierda se abre con un toque. En su interior encontramos una doble toma de contacto USB, la estándar y la C. Para abrir el baúl necesitaremos una llave mecánica situada en el interior de la llave Keyless. Esta llave también nos servirá para abrir el asiento cuando falle la batería. Buen doble detalle. Incluye regulación de apertura en las manetas por medio de una ruleta con cuatro posiciones y la palanquita que bloquea la maneta izquierda, el frenador de estacionamiento, que es un detalle al que le vas a dar mil y una utilidad y que llevamos tiempo sin ver. La piña izquierda añade los botones para moverse a través del menú de la pantalla TFT para lo cual el computador de luces cortas largas sea dispuesto a su derecha. En los extremos encontramos contrapesos cromados. La dotación de mandos en la piña derecha se reduce al interruptor del sistema Start-Stop, intermitente de emergencia en color rojo y el botón de arranque. Junto con los mandos de la piña izquierda, todos cuentan con retroiluminación. Los espejos retrovisores dan una buena imagen de lo que ocurre a nuestras espaldas y apenas sobresalen los extremos del manillar, para no golpearlos con los coches. El paro es de doble óptica, incluyendo cada una dos focos poloelipsoidales y no normal. Los focos normales y el central se iluminan como cortas, mientras que el exterior lo hacen largas complementándose con todos los focos en esta posición. El piloto trasero asemeja su firma a una gran X, que hace de luz de posición, en cuyos interiores laterales se incluyen cuatro segmentos verticales a cada lado. Los tres interiores se corresponden con la luz de freno, mientras que el segmento exterior hace de intermitente. El cuadro de mandos está compuesto por una pantalla TFT que cambia negativo cuando la luz exterior es baja. El contavueltas se muestra duplicado a ambos lados del velocino. Entre la mucha información disponible, destacar la presión y temperatura de los neumáticos en tiempo real. El consumo, temperatura del refrigerante gráfica y numérica y voltímetro. Además, permite hacer el clonado de la pantalla del móvil vinculándolo. Música 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 más efectiva. Todo ello, junto con una reducida distancia entre ejes, hace que su medio natural sea la ciudad, aunque no hace asco a salidas ocasionales, como veremos gracias a su motor, que casi apura el límite de la convalidación. Sus 148 kilos metidos en nuestra báscula con los 8 litros del depósito llenos, le permite mucha agilidad cuando toca moverse en unas puntas, con buena maniobrabilidad por su reducido radio de giro. En el apartado de motor y prestaciones, declara 14,7 caballos, lo que le convierte en un draster difícil de superar a la salida de los semáforos. Sale disparado como una bala, e incluso puede mejorarlo con la catapulta que te proporciona el sistema microhíbrido. Como buen polivalente que es, también permite salidas de cercanías por autopista. En llano verás los 108 km hora en su velocímetro, que se corresponden con 101,3 reales, de nuevo superando tímidamente la barrera de los 100 km hora. Aunque con un desarrollo adecuado y sacrificando algo de aceleración, se podría dar máximas casi de Scooter GT. En uso por carretera, le muestra un buen aplomo y estabilidad, con un parabrisas que debería el aire de marcha a la altura del cuello. Respecto al consumo, hemos medido 3,32 litros cada 100 km reales, que según su cuadro de instrumentos son 2,9. Y son condiciones cañanas, como siempre. Por lo que con su depósito de 8 litros, obtendrás una autonomía mínima de 241 km. Y ahora te vamos a hablar de la principal novedad que tiene esta MTX 125, la hibridación. Con muchos Scooter, para conseguir un tamaño de motor más compacto, se prescinde del motor de arranque, haciendo que el alternador funcione como motor eléctrico. Pero en el MTX se va más allá. Aparte de utilizarlo como motor de arranque, también se utiliza para la puesta en marcha del sistema Start-Stop, y además lo hace girar más tiempo para ayudar al motor eléctrico en las aceleraciones a salida parada. Por defecto no está activado. Tendrás que conmutar rápidamente el interruptor del Start-Stop, comprobando que la pantalla PFT se cambia del modo P0 a P1. El sistema hibrid deja de funcionar cuando se cumplen una de estas tres condiciones. 8 segundos de funcionamiento, que el motor técnico gire a más de 7.300 revoluciones, o que la tensión de la batería baje hasta los 12,1 voltios. Con nuestra telemetría real, hicimos las aceleraciones habituales en modo P1 hibrid. Pero también hicimos una segunda aceleración en el modo P0, sin microhibridación. El resultado lo veis en la gráfica. A los 8 segundos de la salida, el sistema hibrid ha recorrido 102 metros alcanzando 67,5 km hora. Mientras que sin hibridación, recorre 92 metros con una velocidad de 60,8 km hora. Una pequeña ayuda, pero muy significativa. QJ justifica que además de aportar una potencia extra, reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases y acústica. Por contra, el consumo eléctrico es mayor. Requiere una batería más voluminosa de 14 amperios. El doble de lo que se suele emplear en un scooter polivalente. Esta batería resta espacio de carga bajo el asiento, y pidiendo albergar cascos integrales. Y como guinda final, el precio. 2.999 euros. Justo por debajo de la barrera de los 3.000. En la que se incluye la garantía de 6 años que da QJ a todos sus modelos. Puedes elegirlo en colores negro, blanco o en el gris que mostramos en la prueba. Muchas gracias por seguirnos.